Hola que tal en Machaqueso, bienvenidos a Workers and Resources of the Republic Este es el episodio 9 de la serie Modo Realístico En el episodio anterior completamos el estudio de química Significa que podemos colocar una planta química Y bueno, es posible que sea rentable El problema que estoy viendo en la planta química es que ocupa muchos recursos Bueno, no es que ocupe recursos sino que necesitaría poner por ejemplo donde está químico Requiere agua por ejemplo, requiere, tiene, si te fijas la pongo aquí Tiene conexión para agua y conexión para desagüe Y eso significa que tendría que traer, extender los ductos de agua y desagüe Para instalarla ahí Entonces a ver si hay alguna fábrica que no tenga esos requerimientos Por ejemplo, la fábrica de alimentos, esta no tiene esos requerimientos De punto de vista de materiales, ocupa más materiales 65 toneladas de acero 200 toneladas de ladrillo Ladrillo es barato, así que eso no es tanto Tanta complicación Entonces lo que voy a hacer en este episodio es voy a decidir que industria coloco Y para hacer eso lo que voy a hacer es Una cosa es basada en rentabilidad Y lo otro es también en la posibilidad de producir dinero Me gustaría colocar una Aceleremos el tiempo mientras tanto Me gustaría colocar la línea de producción de carbón Y producir electricidad Pero no tengo suficiente dinero Para comprar Todo eso De punto de vista Una de las cosas que puedo hacer es ver Qué es lo que estoy consumiendo más Cada mes Por ejemplo El año pasado Mi consumo más alto fue combustible No puedo hacer mucho al respecto Segundo consumo fue acero Y eso es por todas las construcciones Mientras no construya No necesito acero Lo que sí siempre necesito Es combustible Y necesito alimentos Y si te fijas Alimentos ya se está convirtiendo en un En un gasto Excesivo Una cosa Lo otro que estoy viendo acá es No estoy La universidad ya no tiene tanta demanda Así que le voy a bajar un poco A la capacidad de la universidad Dejémoslo en 20 Y subámoslo un poco Entonces que hayan unos estudiantes esperando No es No es tanto problema Porque ahora tengo la residencia Entonces Si pasan los 21 años Se van a vivir a la residencia Hasta que terminen su estudio Entonces ahí no hay problema Desde el punto de vista De la población Tengo estos dos edificios disponibles Con 138 cada uno Y bueno Y parece que alimento Sería una buena opción De algo que podría Producir Esto es basado en lo que consumimos El año anterior Combustible Tendría que poner una refinería Y para eso Para que ocurra eso Va a pasar mucho tiempo Tengo alimento Y tengo carne Bueno Electrónica tampoco Necesito la cadena completa Pero Alimento Si te fijas Alimento es casi el doble Que el Que el segundo Consumo Bueno Y también tengo la electricidad Podría colocar algo Para producir electricidad Tal vez Una planta Eólica Tal vez Me alcance A producir La verdad es que Planta eólica No alcanzo Porque son Estoy consumiendo Más de 1000 watts Y la La planta eólica Más grande Produce 35 megawatts Entonces necesitaría 10 de estas Son 350 Necesito 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 30 Para Para satisfacer Mi demanda eléctrica Tendría que poner 30 de estas plantas Y cada una Ocupa 17 toneladas De acero Me sale más barato Construirla La planta de carbón Así que No vale la pena Ya Entonces Lo que voy a hacer Voy a poner Una planta de alimentos Justo aquí Cerca de este paradero Cosa que Los trabajadores Que van a este paradero También pueden ir caminando Y Producir alimento Así que Ya Este camino Está cortado ahí Esto me va a ocupar Casi todo el dinero Pero Va a ser una buena inversión Desde el punto de vista De que me va a ahorrar Coloquemosla ahí Para dejar un poquitito Espacio Esta me va a A ahorrar Coloquemosla ahí Puso el juego en pausa Por un segundo Mientras hago esto No manches No manches Bueno igual Tiene que pavimentar Dos segmentos Aquí Y ahí pavimenta Este de acá Creo que Creo que este No va a tener electricidad Así que voy a tener Que colocar otra Subestación por aquí Las líneas de tren Las voy a extender Y las voy a hacer Circular Más o menos A esta altura Ya Entonces Mientras se construye Esto Tengo que decidir Donde pongo Una subestación eléctrica Porque acá No tengo Servicio eléctrico Así que voy a tener Que poner Ya esa es la altura No más La ubicación Está media Truculenta Lo voy a poner Acá No más Eso significa Que voy a tener Que Habilitar Este segmento Del camino Y para darle Electricidad Necesito La tendría Que salir Este de acá Y conectar Para allá Eso va a ser Medio Complicado Entonces Esta área De acá La voy a dejar Para maniobras De De trenes Ya Se puso La verdad Es que La noche En este juego Molesta Bastante Voy a hacer Seguir Ese camino No más Para Para allá En realidad Ahí necesito Uno No más Y aquí Es más o menos Lo mismo Si Vamos y este de acá y esto lo estoy haciendo más que nada para reservar el espacio y de aquí le voy a dar doble vía simplemente para reservar doble vía y eso lo estoy tirando ahí por la única razón de que normalmente cuando coloco líneas eléctricas me termina interfiriendo con con el resto vamos a darle 90 grados y ahí me ahorro un poste lol bueno el resto lo que vamos a hacer aquí es más paciencia así que voy a cámara rápida y volvemos cuando esté lista la fábrica de alimentos acá volvemos al otro lado chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, le bajé la cantidad de gente a 20, del máximo de 170. Estamos buscando... La producción máxima por día son 20 toneladas. Yo me conformo con producir una tonelada por día. Lo que significa 10% serían 17. Y como estamos... La gran mayoría de los empleados, por ejemplo, agarramos un empleado acá. Estamos en 70% de eficiencia. Estamos como en 2 tercios. Así que tendría que agregar... Tendrían que ser unos 30. Bueno, 40 van a tener que ser nomás. Así es que ese va a ser como el máximo de... De número de empleados. Voy a usar una de estas oficinas de distribución que puse acá. Creo que esta de acá la puse exportando. Y le voy a decir que venga a dejar cultivos acá. 80%. Y lo otro necesitamos agua. La oficina de distribución trae agua. Y eso implica que le voy a tener que proveer agua. Bueno, el coso de agua está aquí mismo, ¿no? Ah, estoy justo fuera del rango de la subestación. Así que voy a tener que colocar otra subestación acá para... Para no necesitar este... Traerle agua por camión. Así que vamos a... Vamos a ver eso en unos minutos. Bueno, en cualquier momento un camión va a traer cultivos para acá. Una vez que lleguen los cultivos... Vamos a empezar a producir alimentos. Voy a comprar un camión. Chuta. Necesito una oficina de... ¿Cómo se llama esta cuestión? Necesito una de estas oficinas de... Depósito de vehículo. ¿Qué hay aquí? Me queda el depósito de vehículo acá. No... No problemo. Bueno, cabe ahí. Ah, queda muy feo ahí. Podría ser acá. A todos ustedes, este camino ya no lo necesito. Porque... Tampoco necesito este de acá. Porque pavimenté este camino... Cuando estaba... Así que despejemos un poco, simplifiquemos... Las rutas aquí. Este es el único segmento que tengo que mantener ahí. Y lo que puedo hacer aquí es... Estos están prendidos. Estos están prendidos. Ya los voy a apagar estos para que no se construyan. Voy a poner los caminos. Ya voy a construir estas oficinas de construcción. Pongamos un depósito de vehículo acá. Para el otro lado. Ya te lo voy a decir que me avise cuando esté listo. Alta prioridad. Alta prioridad. Alta prioridad. Todavía no le llega alimento a esta cuestión. Si te fijas, le pavimenté este lado. Para conectar directo. La verdad es que probablemente voy a necesitar un... Tengo que ver si hay algún camión asignado para acá. Ya tengo tres camiones en camino para acá. Que van a traer alimento. Ahí viene. Entonces una vez que este entregue alimento... Entregue cultivo. Voy a empezar a producir alimento acá. Bueno, y lo que quiero hacer... Necesito una oficina de... Parece que puse una acá. Entonces, mientras tanto voy a mandar estos camiones. Los voy a mandar a este depósito de vehículo de acá. Para despejar. Pues no quiero poner otro más. Y ahora necesito un camión cerrado. Uno de estos. Porque acá voy a acumular un máximo de 25 toneladas de alimento. Y tengo para almacenar 76 toneladas acá. Entonces ahí viene el camión. Cuando llegue el camión. Va a ir a echar combustible. Y después me va... Ya. Ahí está. Entonces este compadre va a venir para acá. Cargar alimento. Esperar que esté cargado. Viene aquí a la tienda. Deposita... Le voy a decir que descargue todo. Y después vaya a la aduana con lo que le sobre. Entonces en el fondo va a mantener esta bodega llena acá. Y bueno, y ahí lo... Lo eché a andar, ¿no? ¿Cierto? Y aquí el truco se trata de ver cuánto... Entonces está lleno inmediatamente. Tengo que ver en el siguiente viaje si... Si hay suficiente producción. Y a lo mejor tendría que agregar un segundo camión acá. Entonces estos camiones ya están manteniendo lleno de cultivo acá. Y lo otro que tengo que ver es cuánto cultivo consumo. Porque si se me acaba el cultivo... Significa que... Que estamos... Que me pase, po. Me pase, po. Entonces ya viene de vuelta. Y hay 4.5 toneladas. O sea, no alcanzó... No se alcanzó a producir una carga completa. Así que se queda esperando ahí un rato. Y esto es lo que quiero que pase. Quiero que el camión... Que el viaje que hace el camión... Sea lo suficientemente largo como para que... Para que cuando llegue acá esté casi lista una carga nueva a repartir. Y ahora... Por lo que estoy viendo... El... El juego es más inteligente ahora en... En despacho de ruta. Porque aquí le tengo que descargar en la bodega. Toda la carga. Y después que vaya a la aduana. Pero aparentemente... Si ya está vacío... Se salta al siguiente paso. Claro. Se fue directamente al... Al primer paso. Y eso me gusta harto. Eso es una cosa que yo le... Le propuse. Eh... Al desarrollador del juego que hiciera algo así. Entonces estoy produciendo suficiente alimento. Yo creo que estoy produciendo más que suficiente. Veamos cómo estamos acá. Ya. Parece que 4.0 es el precio... El precio justo para mantener... Una buena cantidad de... 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 De empleado. Ah... Es el que viene de la bodega. Ya. Acá vamos... A... A esta línea. Yo le tengo restringido... Cuantos trabajadores me trae. Eh... Ya no necesito restringirle. Porque quiero que... Que el resto de los trabajadores se vengan a trabajar acá. Entonces ya no es problema que... Que... Que los... Que los buses... Estos buses... Por un tiempo... Se llenaban de trabajadores. Y los trabajadores se quedaban arriba del bus. Y no dejaban espacio para que se suban turistas. Entonces ahora... El bus tiene suficiente... Por ejemplo ahí se subieron 30 trabajadores. En el fondo el paradero quedó vacío. Son dos buses. Y aquí viene el camión de desagüe. Y viene a sacar desagüe del... De la fábrica aquí. Entonces van a... Después de varios viajes... La verdad que está... Estamos a menos de 30%. Así que debería estar importando alimento esta cosa. ¿Por qué se está viniendo por acá? Error. No es bueno. Ah, que ver. Están viniendo por la ruta más lenta. Eso sí que... Error. Están viniendo por el camino de tierra en vez de... Este camino no lo necesito más ya. Bueno. Justicia divina. Justicia divina amables oyentes. El dinero está subiendo bastante rápido. Entonces si me fijo en la importación... El mes anterior importé alimento. Y este mes no... Todavía... Todavía no importo alimento. Así que... Es buena señal. Significa que... 39 toneladas. 24%. Parece que no tengo ningún vehículo... Importando alimentos. Debería mantenerlo al mínimo 30%. Claro. Estos tres están detenidos. No están importando nada. Entonces la... La oficina de distribución de importe... En este momento no se está moviendo. Y eso significa que hemos... Hemos... Removido... El... Uno de los gastos... De importación... Más altos... Que son los alimentos. Y si te fijas... Ahora... Tengo la planta llena. Entonces... Estoy produciendo alimentos más rápido. Y... Lo que tengo que tener cuidado... Entonces... Tengo 26 trabajadores aquí. Y se tiene... Se bajan todos. Mientras los buses salgan de aquí vacíos. Sin trabajadores... Sin trabajadores que paran aquí y continúan. Estamos bien. Lo otro que vi es que... Tengo turistas acá. No deberían haber turistas acá. Entonces los turistas de esta... De estos tres... Hoteles... Se están yendo caminando al... Al... Se van caminando al... Al paradero de allá. En vez de subirse al paradero acá. Y por eso quedan descontentos. Que no... No pueden visitar lugar de deporte o algo. Porque se van... Se van caminando a ese... A ese paradero. A subirse al bus. Y... Y de ahí... Ir al deporte. Pero ese... Este bus los trae para acá. Que está fuera del rango del deporte. Error. Ya. Entonces con eso... Hemos... Hemos mejorado bastante el... El mapa aquí. De hecho estoy tentado ya en... En... Tal vez poner... Producción de... Producción de alcohol. Simplemente porque... El dinero está subiendo rápido. Entonces la... La fábrica de alcohol... Requiere 100 trabajadores como máximo. Y produce... 6 toneladas de alcohol por día. No me... No me preocupa que esto... Detenga la... La producción. Bueno lo que estaba diciendo... Eh... 6 toneladas de alcohol por día. Y... Yo creo que estoy consumiendo... Muy poco alcohol. De hecho el alcohol que estoy consumiendo... Es más que nada para los hoteles. Porque no tengo... No tengo restaurantes... Ni nada que consuma alcohol internamente. Eh... Importación. El mes anterior no importe alimentos. Y tampoco... Este año en general... Este año no importaba alcohol. El año anterior... Importé 13 toneladas de alcohol. O sea... En todo el año... Prácticamente todo... Todo el alcohol que produzca... Aunque... Aunque coloque la máquina a producir a... Por ejemplo... A 1%. Eh... Todo el alcohol que produzca... Va a... Eh... Se va a exportar. Ahora... Cómo estamos de dinero... Para... Para la producción de alcohol. O sea... Cómo... Cómo es la situación del alcohol... Desde el punto de vista de precio. 344 por tonelada... 3.93 en dólares. Entonces... Suponte que... Operó al... 10% de capacidad. Significa una tonelada de alcohol por día. Serían... Eh... 3.44 multiplicado por 30. Eh... Así que serían... Son como 10.000. Así que... Exportación de alcohol... Me puede producir... 10.000 más... De... De... De ingresos... Así que lo voy a hacer... Porque es rápido... Como el dinero está creciendo... Lento pero seguro... Me conviene... Producir un poco de alcohol... Así es que... Pongamos la planta de... Alcohol... A todo esto... Aquí quiero hacer un... Un arreglín... Eh... ¿Dónde están las bodegas? Entonces... Aquí podría colocar... Ah... Si... Está... Perfecto ahí... Ahí... Más corto... Ya... Este no lo voy a construir todavía... Eh... Pero lo voy a construir pronto... Así que... Coloquemos la... Coloquemos la planta de alcohol ahí... Posiblemente voy a... Voy a tener que colocar... Tratamiento de agua y... Eh... Colocar una... Voy a tener que colocar una de esos... De estos de acá... La misma combinación... Que tenga... Que tenga rango toda esa área... Ahora... Si lo coloco aquí cerca... En el fondo... Duplico la capacidad de este lado... Así es que... Se lo coloco... A esa altura... Ya... Ya... Y el desagüe... Al lado... Tendría que ser por aquí... Más o menos... Más o menos... Más o menos... A esa altura... Pasan por debajo los tubos... Le puedo dar ahí... Le puedo dar ahí... Ya... Ya... Construyamos esos dos... Eh... Tengo suficiente dinero... Así que... Los voy a... Los voy a conectar... Los dos a la red... Así es que... Estos no van... No van a ocupar mucho... Mucho flujo... Así es que la... La... Como siempre... Una bomba de aguas... Bomba de aguas... Y vamos a usar el... El ducto más chico... Nomás... Para este lado... Lo mismo con este... Este va directo... De aquí para acá... Entonces así no necesito... Los camiones trayendo agua y... Eh... En realidad... Importando el agua... Y exportando... Las aguas servidas... Porque todavía no pongo... Las... Las estaciones... Tengo que poner estas... Eh... Estas estaciones de carga... Y descarga de agua... Y la estación de carga... Y descarga de... Aguas servidas... Y así puedo mandar... A la oficina de... A todos los lugares... Que no tienen servicio de agua... Conectado a la red... Eh... Pueden venir a estas estaciones... Y usar mi producción interna... En vez de... Importar y exportar... A través de la aduana... Y eso... Eso se va a hacer... En el futuro... Eh... Acá por ejemplo... Puse una... Puse una... Una cruz... Para... Para poder... Eh... Eh... Propagar la capacidad... Así que podría colocar una de estas acá... Podría colocar la... La carga y descarga de... Aguas... Claro... Ahí no van a caer... La podría colocar aquí... La verdad es que... Uno más arriba... Lo colocamos en contra de este... Como siempre... Hay que poner una bomba... En... Yo no... Yo no me hago problema... Siempre pongo una bomba entre medio... Porque... Estas bombas son baratas de instalar... Así es que... Mejor no complicarse la vida... Y... ¿Necesitará bomba o no? No me importa... Siempre le pongo una... Al carajo no... ¡No! ¡No! ¡Chuta! Eh... Al otro lado... Ya la coloco a ese lado nomás... Incluso la podría colocar ahí... Da lo mismo... Da lo mismo... Ya que construya esa... Y este necesita el ducto chico nomás... Así que... Ahí... Y ahí... Entonces cuando termine de construir esta... Puedo asignar... La... La oficina de servicios técnicos... Que es esta de aquí... Y le digo que en vez de sacar agua de... De la... Eh... De... De la aduana... Que pueda sacar agua de ahí... Tengo que poner la estación de... De desagüe también... Y para el desagüe... Creo que tengo un... Parece que tengo una conexión más aquí... Claro... Tengo una conexión ahí... Entonces podría colocar... Eh... La estación de carga de desagüe... A este lado... El problema es que esta tiene la flecha para el otro lado... Así que tendría que colocarla... En una posición... Que me permita... Eh... Mandar el desagüe para ese lado... Podría ser algo así... Pero... No me gusta para nada... Esa posición... Y en realidad esta puede ser más remota... Aunque... Creo que necesita electricidad... La podría colocar por aquí... Y que bote directo ahí... Entonces... Puede ser... Claro... Tiene... Tiene servicio eléctrico... Así que... No le gusta chocar con... No le gusta... No le gusta... No le gusta chocar con... Con los ductos, parece Así que la podría colocar aquí, por ejemplo Aunque no me gusta Combinar la salida Tendría que ser algo así, nomás A menos que a alguien se le ocurra un lugar mejor En realidad no tengo por qué La podría colocar aquí nomás Le llega electricidad, ¿no? ¿Cierto? Sí Ya, la conexión está ahí Pero a este le puedo mandar un ducto directo para allá Y no hacerme problema Este ducto de acá Lo hace con... Creo que lo hacen con paneles Así que... Se lo mando a guardar directo ahí nomás Claro, con paneles prefabricados Usa un poco de concreto Y paneles prefabricados Entonces, estos son ductos De alcantarillado que los hacen de... Curiosamente usan paneles prefabricados Pero cuando uno los compra Estos ductos en la vida real Son de concreto Así que en el fondo, claro El que sea panel prefabricado Es como correcto Listo Entonces bajémosle al mínimo La capacidad de producción 10% Significa 0,6 toneladas de alcohol por día Y le voy a asignar las dos oficinas de distribución esta Que vengan a descargar acá también Yo creo que lo voy a quitar Que exporte Que distribuyan a las... A las dos fábricas nomás 80% Voy a hacer lo mismo con este de acá Ya no necesito exportar Que mantenga las dos fábricas 80% Después construyo esta bodega En este almacén Y los mando a mantener este almacén Casi lleno Eso es cuando lo construya Por ahora... Por ahora vamos a ver cuánto produce esta cosa Por si sola Este va a producir Va a producir poco 0,6 toneladas Entonces voy a comprar un camión chico A todo esto ya no necesito este wey de acá Entonces aquí puedo comprar Camión cubierto Y puedo comprar este chico Que le caben 2,5 toneladas de alcohol Y bueno Le caben hasta 15 toneladas Si es que 2,5 es casi nada Y la verdad es que no necesito Que produzcan más que esto Estamos bajo de turista Así que... Bajemos el precio un poco Este edificio está casi lleno Así que voy a abrir este de acá Ya tengo 1,500 1,500 residentes Tengo 950 trabajadores en total Ahí Y tenemos El 37% son expertos Así que la universidad está operando bien Eh... Ya vamos a estudiar semiconductores ahora Que se sigan produciendo Expertos Entonces ya estamos llegando al punto donde Cuando abra este edificio Voy a tener que ponerme a planear Donde pongo más residentes Y eso va a ser un... Un problema Significa que... Tengo que sacar este edificio acá Por la polución Y... Y bueno Y dejar que... Que otras cosas progresen Me está bajando el dinero Lo quiero mantener siempre sobre... 100,000 Entonces el gasto de construcción Se están consumiendo un poco mi dinero Y eso es lo que podemos ver en el... En el mes anterior Que fue lo que importé El bitumen se está convirtiendo en mi importación más alta Desde el punto de vista del año Siempre es... Combustible Segundo Eh... A cero Casi la misma cantidad Y después ya es... Energía eléctrica Un tercio Entonces el combustible Se está convirtiendo en mi... En mi gasto más alto Eh... Ya saqué alimento de la lista Así que ya no me tengo que preocupar de alimento Entonces el plan siguiente Ya sería Concentrarnos en Concentrarnos en el acero Así es que Lo que vamos a hacer Por el resto de este episodio Y posiblemente Ya esta cosa está lista Entonces le puedo decir a la oficina de distribución acá Que ahora El agua potable la puede sacar de aquí Posiblemente Esto de acá ya están operando Sí Entonces los dos edificios deben tener Eh... Aguas Y deben estar conectados al... A la red de alcantarillado Y tan pronto este edificio esté listo Eh... Puedo cambiar a la oficina de distribución En vez de exportar las aguas servidas Que las... Las... Las botas aquí Y se van directo al... Acá el desagüe Bueno y ese es el... Esas son las aguas El... Así tú construyes la red de agua potable Entonces en este episodio Construimos Producción de alcohol Eh... Alimento Y agregué un par de edificios A la infraestructura Para evitar Usar la aduana Y gastar dinero en Importación y exportación de aguas No sé si uno puede exportar agua A todo esto Eh... Podría exportar agua 10 dólares por tonelada Y... Los camiones de aguas No sé si es tonelado O pies cúbicos Pero este... Este tiene 10 Y tiene... Vale 97 Dice O sea podría... Podría exportar agua Suena ridículo Pero... Pero está la opción Ya que... Tengo super hábit de aguas Ya estamos listos Con este edificio de acá Y bueno Y se me hizo largo el episodio Me pasé po' Me pasé po' Ok Ya no estoy usando la... Ya no estoy usando La... La aduana Toda la producción de agua Es interna Así es que... Bueno Logramos... Logramos hacer un poco de progreso Y como tengo menos de 80.000 Ahora me tengo que armar de paciencia Y esperar que esta cosa vuelva a subir Sobre los... Sobre los 100.000 Así que... Voy a dejar pasar un par de meses En el juego Sin hacer nada Dejar que se estabilice de nuevo La economía Que no haya importaciones de material Y... Y otras cosas que Por ejemplo aquí todavía estoy importando a cero Entonces que... Que haya un mes completo Donde solo importa Lo... Lo esencial Y eso me va a permitir ver El... Mi balance Mi... El balance de la República Porque quiero ver si... Si la República Tiene... Superávit O tiene déficit En este momento me está indicando déficit El mes anterior tuvimos 16.000 De déficit Y este año Hasta el momento tenemos un superávit De 5.000 dólares Así es que... En el fondo tengo que... Asegurarme De que voy a tener un superávit Y basado en ese superávit Puedo decidir si... Cuánto puedo pedir prestado Para... Para continuar Progresando Porque... Obviamente para seguir creciendo en este juego Y que valga la pena Hacer un... Unos episodios Que valgan la pena mirar Eh... Necesito... Eh... Dinero Y la única forma en este momento De... De... De producir ese dinero Va a ser... Eh... O sea La única forma de conseguir el dinero Va a ser un préstamo Así es que... Tengo... Puedo pedir 2.000 En total Debo... Debo 603 O sea Si pido por ejemplo Un millón Yo creo que voy a estar pagando Un millón a 15 años A 5 años Voy a estar pagando Unos 15.000 16.000 Por mes Entonces si tengo un superávit mensual Que es mayor de eso Eh... Me conviene correr el riesgo Eh... Y con eso tengo 400.000 Para... Para la siguiente línea de producción Y podría ser Por ejemplo Ropa O... La ropa La ropa Me pagan 1.829 Y la fábrica produce 1.2 Por día A máxima producción Tendría que Cero Si la produzco A 10% Va a ser 0.12 Multiplicado Por... Por 30 En el fondo Son 3 3 toneladas De ropa Por... Por año O sea Por mes Con 3 toneladas Por mes A 1800 Estamos hablando De Otros 5.000 Aproximadamente Que puedo agregar Entonces ya Con Con los alimentos El alcohol Y esto Aumento Como 30.000 Así que Me vale la pena La inversión Eh... Aparentemente Incluso Produciendo 10% De 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 la capacidad Eso lo vamos a ver En el próximo episodio Esto lo dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado Nos vemos A la próxima Chao You stay classy San Diego S Gracias.